Buenas noches, mi nombre, soy el Dr. Scalabonati, el Secretario General de Fago. Tengo el honor de poder empezar con el primer webinar del año de Fago, que esperemos que sean tan exitosos como fueron los de los años pasados. Le agradecemos, por supuesto, al laboratorio RAFO, la colaboración que tuvo para que podamos llegar a este tipo de encuentros. Y el título ya hemos quedado, los nuevos de infecciones endógenas del TGI, que conocemos y que desconocemos. Para no hablar tanto, le vamos a pasar a la moderadora, que es la doctora Cecilia Taborda, que es médica especializada en ginecología y obstetricia, es jefa de residente de Tocoginecología en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, es médica del Servicio de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, e instructora docente de la Cátedra de Obstetricia de la Carrera de Medicina del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba. Así que, bueno, para no restarle tiempo a los que tienen que estar en la conferencia, le pasamos a la doctora Taborda. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirme participar en este evento. Yo voy a ser la encargada de presentar a los disertantes de esta tarde y después les vamos avisando a todos que pueden hacer preguntas por Facebook, que después vamos a ir haciendo el final de la charla para tratar de contestarlas a todas. En primer lugar, voy a presentar a la doctora Alicia Farinati, la doctora es médica, es profesora y emérita titular de Microbiología y Parasitología de la Universidad de El Salvador, es profesora titular y emérita de Microbiología de Ciencias Ambientales de la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad de El Salvador, es ex vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña del ITS, miembro fundadora de la Asociación para el Estudio de las Infecciones en Ginecología y Obstetricia e Infecciones de Transmisión Sexual y también es expresidente del Comité de Infecciones Ginecocotétricas de la Asociación Panamericana de Infectología. Le damos la bienvenida a la doctora que va a ser la primera disertante de este webinar. Bueno, muchas gracias por la presentación, sin más para no perder tiempo y dejar lugar luego para las preguntas, voy a comenzar con la presentación aclarando entonces que primero habla de Coafasbo, la confianza que han depositado tanto en mí como en Adrián para desarrollar este tema. Y entonces, quiero además aclarar que estas infecciones del tracto genital inferior son las infecciones más comunes que se presentan en el consultorio, como todos sabemos, y que realmente las infecciones endógenas son las que más problemas ocasionan. Por eso nosotros pusimos qué es lo que conocemos y qué es lo que desconocemos. Bueno, sin más entonces, comenzamos con la presentación. Vamos a ver entonces de qué se trata esto de las biopelículas. Este simplemente es un grupo que nosotros hemos formado en la Universidad de El Salvador, que forma parte de una cátedra, y que nos ha permitido estudiar a fondo este tema de las biopelículas, que juntamente con el tema del microbioma, es uno de los temas que están al tope en este momento de todas las presentaciones en medicina. La importancia que tienen las biopelículas, bueno, vamos a tratar de explicarlas en este breve tiempo que tenemos. Y sobre todo, la participación de las biopelículas en lo que hace a la ginecología, y particularmente a las infecciones del tracto genital inferior. ¿Qué son entonces estas biopelículas? ¿Qué comentarios podemos hacer al respecto? Las bacterias y otros microorganismos, como nosotros sabemos y los imaginamos, pueden vivir en estado plantónico, que son las bacterias sueltas, pero la mayor parte de ellas puede vivir, y realmente lo hace, en forma de biopelículas, cuyo nombre en castellano es biopelículas, pero que la literatura muchas veces se las menciona directamente como biofib. Muchas infecciones crónicas se asocian a estas biopelículas, y provocan numerosos problemas, como todos sabemos, sobre todo para erradicarlas, porque dificultan la terapia antimicrobiana y la actividad de los anticuerpos. ¿Por qué? Porque los microorganismos dentro de las biopelículas incrementan hasta mil veces su resistencia a los compuestos antimicrobianos. Además, dentro de las biopelículas, los microorganismos, que son muy sociables, incrementan, digamos, la transferencia genética. Es decir, tienen más oportunidad para hacer la transferencia de genes, y entre los genes que transfieren, digamos, todos estos mecanismos de virulencia, y los mecanismos asociados a la resistencia a los antimicrobianos. Además, los fenotipos, es decir, la expresión de estos microorganismos que están en las biopelículas, son muchísimos más virulentos cuando se encuentran dentro de las mismas que cuando están en estado plantónico. Estos serían comentarios generales acerca de las biopelículas, para que realmente entendamos de qué se tratan y cómo se componen. Bueno, aquí tenemos una imagen, tanto con fluorescencia como con microscopía de barrido de biopelículas, y si vamos a analizar, por ejemplo, uno de los microorganismos más frecuentes en las infecciones del tracto genital inferior, como es cándida y cándida albican y otras especies de no albican de cándida, podemos observar todos los factores de virulencia, la flexibilidad metabólica, las enzimas hidrolíticas, el switching fenotípico, pero observen que la formación de biopelículas está precisamente entre los factores de virulencia. Esto es muy importante, ¿no?, porque nosotros sabemos del pasaje de las levaduras a IFA, que contrarresta la inmunidad nutricional, que escapa la fagocitosis, que evade la respuesta inmune, pero bueno, la formación de biopelículas es uno de los factores de virulencia más trascendentes, posiblemente, por lo que se conoce en este momento. Entonces, ¿qué es una biopelícula? Este es un ecosistema microbiano muy organizado, que está conformado por una o varias especies de microorganismos asociados a una superficie viva o inerte. Es decir, nosotros podemos tener una biopelícula sobre un tejido, como puede ser la vagina, como puede ser el intestino, como puede ser la faringe, pero también podemos tener una biopelícula sobre un catéter, una sonda urinaria o una prótesis. Y tienen características funcionales y estructurales muy complejas. Las células plantónicas, es decir, esas células sueltas, que nosotros siempre imaginamos a las levaduras o a las bacterias, se adhieren a la superficie de sustrato, formando una comunidad. Las bacterias prácticamente forman como una especie de órgano, que es muy difícil a veces imaginarse a las bacterias formando como un órgano. ¿Y por qué digo un órgano? Porque dentro de la biopelícula las bacterias, las levaduras o bacterias y levaduras y otros microorganismos se comunican entre sí a través de señales, que son los quorum sensing, que esto es importante en el futuro para poder inhibirlos a estos quorum sensing y entonces lograr que la biopelícula no se forme. Además, una de las particularidades que tiene, y a esto nos vamos a referir especialmente, es la excreción de una matriz extracelular adhesiva protectora, que es el exopolímero. Ese exopolímero forma una verdadera barrera entre los microorganismos que están en el interior y el exterior. Entonces, acá tenemos las etapas de formación de una biopelícula. La primera es la adherencia, acá vemos cómo los microorganismos se van pegando, esta etapa es reversible, pero ya luego que comienza la colonización y la excreción del exopolímero ya es irreversible. Entonces los microorganismos se comienzan a agrupar, a formar estas estructuras, inclusive forman estructuras funiformes, como puede ser esta que aquí se ve en dos planos, pero si uno lo viera en tres planos esto sería como una especie de hongua. Y después se produce la dispersión. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias para poder erradicar o eliminar esta biopelícula? Bueno, eliminando la adherencia o facilitando la dispersión. Acá abajo tenemos un gráfico de cómo esto se produce. Además, hay una corriente hidrodinámica que va pasando por entremedio de toda esta biopelícula a través de unos orificios que deja la misma. Es decir, que esta corriente hidrodinámica le permite a los microorganismos de las biopelículas nutrirse. Entonces, ¿dónde tenemos biopelículas en las infecciones endógenas del tracto genital inferior? Podemos tenerla en una colonización simple. Es decir, ¿a qué llamamos colonización? Una colonización sin infección. Las podemos tener en las vaginosis bacteriana, podemos tenerlas en las vaginitis aeróbica y en las candidiasis. En este momento también se está demostrando la posibilidad ya en otro tipo de infecciones del tracto genital inferior, como son las infecciones de transmisión sexual, donde también encontramos a unococo, por ejemplo, formando biopelícula. Y en este momento también se está viendo si el treponema pálido quizás no sería capaz de formar biopelículas. O sea, que como quien dice, están presentes prácticamente en todas las infecciones. Pero hoy nos vamos a referir exclusivamente a las endógenas y particularmente a la candidiasis, vaginosis bacteriana. Y después podemos dejar para las preguntas para otros microorganismos. Bueno, acá podemos ver, esto es una, en una vaginosis bacteriana, esto que observan acá sobre las células, acá se está empezando a formar una biopelícula. Vean cómo es realmente como una especie de colonia o de grupo de microorganismos. Acá, acá se están viendo también esta biopelícula. Y finalmente, en la última foto, pueden ver ustedes mejor esta biopelícula. ¿Qué pasa con el treptococo agalactiae, por ejemplo, en una vaginitis aeróbica? Acá se está comenzando a formar la biopelícula. Es decir, esta zona es in vivo. Cuando uno lo hace in vitro, aparece mucho mejor conformada. Acá estamos viendo ya el inicio. Fíjense acá cómo los blastoporos de cándida han pasado a formar las cifas. Acá lo pueden ver mucho mejor. Y así es como se inician las biopelículas en cándida. Esta es otra biopelícula en el tracto genital inferior, en este caso en el endocervis. Vean los cocos granpositivos. Esto es en el caso de una vaginosis bacteriana. Qué curioso, ¿no? Porque nosotros en la vagina vamos a tener otro aspecto microscópico. Sin embargo, en las mismas mujeres, cuando uno estudia el endocervis, puede encontrar biopelículas de cocos granpositivos. Bueno, esto es algo bastante interesante, sobre todo en la mujer embarazada. Miren qué biopelícula robusta que se forma en el endocervis. Acá no se puede negar la formación de las mismas. Nosotros con Adrián, precisamente, hemos estudiado esto en vivo, es decir, a partir directamente de las mujeres, y estudiando estas biopelículas y su formación sobre las células vaginales. Pasamos entonces a ver las biopelículas en candidiasis vulvovaginal. Acá tenemos, bueno, imágenes de candidiasis, una mujer aquí con unas lesiones importantes ya en la zona vulvar. Por eso es que uno habla siempre de vulvovaginal. Es una de las patologías que produce precisamente tanto en la vagina como en la zona vulvar. Y acá el inicio, esto con una coloración, en este caso de azoto ventileno, donde se ve el comienzo de la formación del exopolímero, que es esta sustancia amorfa que va rodeando a cándida. Tener en cuenta que hay otras patologías que no son cándidas, que no es una candidiasis como es la vaginosis implícita, que puede tener una presentación más o menos similar. Bueno, esto es lo que ocurre cuando uno coloca el espéculo, ve el fondo de saco, con la presencia de este flujo brumoso, que esto se observa nítidamente cuando uno saca el espéculo. ¿Cómo se forma la biopelícula de cándida? Bueno, es similar a lo que ocurre con otros microorganismos, la adherencia. Acá sí empieza la proliferación de ifas y la formación del exopolímero, la maduración y finalmente la dispersión. ¿Qué pasa con la dispersión? Es muy importante porque la dispersión lo que hace es aumentar la superficie cubierta por la biopelícula. Este es un último trabajo que ahora se ha prolongado, que fue presentado en el año 2015, y ahora estos autores han seguido estudiando. Y fíjense cómo se observa la formación de la biopelícula de cándida. Esta es la biopelícula madura a las 40 horas. Se han presentado algunas controversias. El año pasado, en un curso que se hizo en el hospital italiano, se presentó una controversia, pero sí un trabajo del doctor Alexander Switsinski, que decía que no había formación de biopelículas en cándida y que solamente lo que hacía era penetrar. Bueno, yo me puse en contacto con Switsinski, porque es importante solucionar estas controversias, inclusive por la terapia que uno puede realizar. Bueno, yo le mostré las fotos de lo que habíamos realizado con experiencias in vivo y ex vivo, y le mostré todas las fotos que nosotros teníamos. Bueno, finalmente me dio la razón de que sí se formaban biopelículas en el tracto genital, porque él lo que hizo fue hacer cortes y lo que estudió fue histológicamente, pero no hizo el estudio progresivo. Nosotros lo que hacemos es estudiar el desarrollo de las biopelículas. Es decir, que vamos estudiándolas cada tantas horas para obtener lo que ahora nosotros vamos a ver. Miren, esta es una biopelícula, miren cómo se va formando. Acá tenemos solamente blastoporos, acá ya tenemos la presentación de la hija, que esto sí es lo que dice el doctor Alexander, pero está la formación de la biopelícula. Además, es interesante comprobar que en el interior de las biopelículas aparecen tipos de células diferentes de cándida. Ustedes pueden apreciar acá la presencia de unos blastoporos como si fueran un mío de abeja. Bueno, estos son los distintos tipos de blastoporos que se presentan en las biopelículas. Posiblemente esto obedezca a diferenciaciones metabólicas que se producen dentro de la misma. Acá vemos entonces también el inicio de la formación. Y esto no podemos negar, esta biopelícula, que es una célula vaginal. Miren cómo acá aparecen los distintos aspectos que tienen los blastoporos. Estas son diferenciaciones metabólicas. Posiblemente aquí esté sufriendo algún tipo de alteración. Y lo que les quería mostrar, fundamentalmente, es la formación del exopolímero. Miren qué robusto que es el exopolímero. En este caso es una biopelícula mixta, ¿no? Acá se ve cándida y acá entre medio, no se distingue, acá viene la foto, pero acá entre medio hay otro tipo de microorganismos. La importancia que tiene esto, porque ese exopolímero es una verdadera barrera y nosotros tenemos que destruir este exopolímero para poder llegar a cándida, en este caso, que está en el interior de la biopelícula. Acá tenemos la biopelícula de cándida y otros microorganismos, en este caso con estreptococos. Vean cómo cambia la morfología muchas veces de los blastoporos dentro de la biopelícula. Acá tenemos una biopelícula de cándida, gica niestafilococcus epidermidis. Esta microfotografía es extraordinaria, ¿no es cierto? Bueno, y podemos ver que tanto cándida albica como no albica pueden ser, además, asiento para otros microorganismos. En este caso, Escherichia coli, por ejemplo. Escherichia coli. Bueno, ahora lo vamos a ver más adelante. Fíjense, acá tenemos una especie no albica de cándida formando la biopelícula y miren el exopolímero. Todo lo que es exopolímero es esa sustancia amorfa que se forma alrededor de las biopelículas. Bueno, acá hay menos exopolímero. Todas las especies no forman de la misma manera. Las más robustas son las que forman las especies no albicas de cándida. Y miren acá el exopolímero, ¿eh? Miren acá el exopolímero. Esta era una cándida resistente a los azoles. Acá teníamos lo que explicamos hace un rato, que es el asiento que pueden ser las cándidas para otros microorganismos. En este caso, miren, Escherichia coli. Miren cómo se va formando una biopelícula de Escherichia coli. Todo sobre cándida. Esto qué importancia tiene cuando está en vagina puede ser el precursor de una futura infección urinaria en la mujer. Esto además se ha visto, y este sí es un trabajo reciente, todavía no hemos hecho la experiencia, pero es muy interesante, que cándida albicas puede servir en forma de biopelícula como un reservorio para clamidia tracomatis. Entonces eso tenerlo en cuenta, porque a veces uno no sabe si se reinfectó, si no se fue la clamidia con un tratamiento adecuado. Bueno, podemos tener, fíjense, un reservorio de clamidia en una biopelícula de cándida albica. Muy interesante ese último trabajo. Acá, cómo influyen, digamos, todas las medicaciones que nosotros solemos hacer. ¿Qué dijimos? ¿Cómo se forma la biopelícula? Tenemos un primer momento de creer y punto de la difensión. Bueno, en medio de toda la formación de ese exopolítico. Nosotros administramos medicaciones, y dijimos que las biopelículas exponen una verdadera barrera frente a los antimicóticos, en este caso, o ante los antimicrobianos, en el caso de bacterias. Es decir, los antibióticos o los antimicóticos no pueden penetrar en forma adecuada por la presencia del exopolímero, ni tampoco los anticuerpos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar algo o que destruya el exopolímero o que directamente pueda penetrar, ojalá encontráramos algo que penetre directamente dentro de la biopelícula o inhibir la formación de la biopelícula. Bueno, acá tenemos un estudio que hicimos comparando la clitamicina-ketoconazol versus el metronidazol-miconazol. Este fue un estudio que desarrollamos en la Universidad de El Salvador que hicimos concretamente con un protocolo de trabajo del vicerrectorado de investigación y desarrollo de la universidad. Bueno, esto es antes de cualquier tipo de tratamiento. Acá un testigo, obviamente, para comparar, se hace un testigo de la biopelícula. Miren la célula epitelial vaginal, acá con la biopelícula testigo. Acá está el tratamiento con clindamicina-ketoconazol y acá con metronidazol-miconazol. Fíjense que en este caso mantiene por muchísimo más tiempo la formación de la biopelícula como se puede observar aquí. Mientras que acá se va dispersando. Se va dispersando. Nosotros, eso es lo que hemos encontrado. De tal manera que si nosotros logramos dispersar la biopelícula, vamos a poder encontrar a los microorganismos aptos para poder ser, digamos, atravesado, por así decirlo, con los azoles o con el antinicótico que exista. Miren cómo se forma el exopolímero en esta microfotografía con naranja de acridina y microscopio de fluorescencia. Cómo podemos observar esto que está así envergoso es el exopolímero. Acá no llegan los azoles, no llegan los antimicóticos. Este es el problema que muchas veces nos encontramos y sabemos que desde el punto de vista de la recurrencia de cándida nosotros podemos decir que universalmente se estima que un 5% de las mujeres que tienen candidiasis hacen una candidiasis recurrente. Bueno, acá podemos ver también el exopolímero de cándida con este color violenta más claro y siempre las modificaciones dentro de la biopelícula de los blastoporos. ¿Qué pasa en vaginosis bacteriana? Bueno, acá tenemos una biopelícula muy interesante de Garnerella vaginalis y acá fíjense todo el exopolímero que se forma, todo el exopolímero, esto es Garnerella que es uno de los integrantes o de una de las bacterias que da lugar o que aparece en forma predominante, no es la única ni necesariamente tiene que estar porque puede haber múltiples microorganismos en la vaginosis bacteriana, pero esto logramos ver cómo puede formar Garnerella una verdadera biopelícula. Todo esto que se ve amorfo es el exopolímero. Bueno, ¿cómo influye en la vaginosis bacteriana la clindamicina y el metronidazol? La clindamicina, tenemos que decir, que es uno de los antimicrobianos que tiene capacidad de penetrar, así como penetra y se la utilizó ampliamente en su momento en la sociomielitis por su capacidad de penetración ósea y su capacidad de penetrar dentro de la célula, bueno, la clindamicina tiene la capacidad de penetrar dentro de la biopelícula y además tiene un efecto inmunomodulador. Bueno, mientras que el metronidazol, que es excelente para el manejo de bacterias anerobias, no tiene capacidad de penetrar en la biopelícula. Esto es una actividad propia del antimicrobiano. Por eso que, entonces, con la clindamicina, fíjense, la biopelícula se dispersa, miren cómo se ha dispersado, aquí, más la actividad intrínseca que puede tener la clindamicina frente a tanto garnera como a las bacterias anerobias que completan el, digamos, el espectro bacteriano de la vaginosis bacteriana. Pero en cambio el metronidazol, miren ustedes, acá la biopelícula persiste. Bueno, ¿qué pasa entonces en candidiasis? ¿qué hacer? El exopolímero, fíjense, esta es una experiencia que nosotros casi ni creíamos, pero, ¿qué pudimos observar? Acá tenemos una biopelícula, acá tenemos cándida, pero todo esto que ven a morfo es el exopolímero. Bueno, y miren lo que pasa en esta otra fotografía, en la biopelícula sin el exopolímero, debido a la actividad de la clindamicina, es decir, que como la desnudó a la cándida, la dejó a la cándida sola, le sacó el exopolímero. Cuando probamos el ketoconazol solo, sin la clindamicina, comprobamos que, fíjense, queda envuelto todavía en el exopolímero. Esto que se observa aquí, más violeta, esto con correlación con cristal violeta, es la parte de la biopelícula de cándida que todavía está envuelta en el exopolímero. Y acá, a la derecha, abajo, ¿qué es lo que vemos? Una biopelícula de cándida solo con clindamicina. Lógicamente, los blastoporos van a persistir porque la clindamicina no tiene actividad anticándida, ¿no es cierto? Pero sí ha tenido la posibilidad de desnudar a la biopelícula sacándole el exopolímero. Acá tenemos, entonces, la biopelícula de cándida solo con clindamicina y, por lo tanto, quedan los blastoporos. Pero, entonces, acá tenemos la clindamicina. Si yo a esto le combino con algún antinicótico, bueno, podremos o tendremos alguna combinación que nosotros llamamos inteligente, ¿no es cierto? Porque el exopolímero desaparece por la actividad de la clindamicina y permite el ingreso, entonces, del ketoconazol o posiblemente de otro antimicótico. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que cándida provoca infecciones asociadas a la formación de biopelícula. Que se requieren antimicóticos con actividad sobre la biopelícula. Bueno, directamente no los tenemos, ¿sí? Podemos tener cuando la despojamos a cándida de su exopolímero. Sintasa, la nicomicina, la quitín sintasa incrementa la producción de biopelícula, la nicomicina inhibe a los quorum sensi. Fíjense que esos quorum sensi son esas moléculas señales que emiten dentro de la biopelícula tanto las bacterias como las levaduras. Bueno, tenemos la nicomicina, la nitrosoxamida. Bueno, hay muchos antimicrobianos que están en estudio pero en realidad lo que nosotros queremos es que la biopelícula sea dispersada, que el exopolímero desaparezca. Bueno, ¿qué pasa en la vaginosis bacteriana y en la vaginitis erólica? También hay biopelículas y por lo tanto también se requiere la dispersión de las mismas para un tratamiento efectivo. En el caso de la vaginitis erólica la biopelícula aumenta con el aumento del pH cosa que es bastante importante porque con el aumento del pH aumentan los factores de virulencia. Bueno, la clindamicina es activa frente a el tretococcus agalactiae que es el microorganismo más frecuente en las vaginitis erólicas. Entonces, terminando, ¿qué decimos? Frente a las biopelículas tenemos que usar combinaciones inteligentes. No podemos combinar cualquier antimicótico con cualquier antibiótico u otra molécula. Tenemos que combinar aquellas moléculas, aquellos antimicrobianos que sean capaces de tener efecto inmunomodulador y destruir el exopolímero. De esta manera enfrentamos al antimicótico con los microorganismos en su faz desnuda, por así decirlo. Bueno, por eso el tema de las combinaciones inteligentes. Bueno, con esto termino y dejaré el paso a Adrián para que pueda exponer su presentación. Bueno, muchísimas gracias doctora Farinati por su disertación, la verdad que excelente. Les cuento que tenemos en este momento cerca de 300 personas conectadas viendo esta charla, hay gente de todos lados, tenemos desde Guatemala, desde Perú, desde República Dominicana, Ecuador y por supuesto de todos los puntos de nuestro país, hay gente de Catamarca, de Neuquén, de Córdoba, Buenos Aires, así que les agradecemos a todos por participar. Les recordamos que no compartan datos personales en el Facebook, sino que se inscriban a través del link que figura en la página de Fasgo y que también está compartido en el Facebook, ¿sí? Bueno, y ahora voy a dar lugar al doctor Adrián Orsini para que comience con su disertación. El doctor es médico especialista en ginecología y obstetricia a cargo del consultorio de control de infecciones en ginecología y obstetricia del Hospital Pena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consultorio de control de infecciones en ginecología y obstetricia del Hospital General de Agudos José María Pena, también es miembro de la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y Coloscopía, ex miembro del Comité de Infecciones Urinarias de la Sociedad Argentina de Nefrología y miembro fundador y ex vicepresidente de ASAIGO ITS. Así que le damos la bienvenida al doctor para que comience con su chat. Bueno, muchas gracias Cecilia. Vamos a compartir pantalla. Bueno, ahí está. Espero que se esté viendo bien. Bueno, gracias a FASGO por la invitación, gracias por permitirme compartir esta charla con mi amiga Alicia. Alicia fue muy clara con respecto a la formación de las biopelículas y la necesidad que tenemos de destruir la biopelícula para lograr una terapéutica acertada y efectiva en el tratamiento de las infecciones endógenas del trato genital inferior. Siempre estamos hablando de aquellas infecciones que no son de transmisión sexual. Lo que vamos a ver en la siguiente charla es de qué manera tenemos herramientas claras para el diagnóstico y posterior tratamiento de estas infecciones endógenas del trato genital inferior. Y es muy importante tener en cuenta que la clínica y la observación macroscópica de las secreciones vaginales no son herramientas muy confiables ni definitivas para hacer un diagnóstico en las infecciones ni endógenas ni exógenas del trato genital inferior debido a que la mitad de las vulvoginitis pruriginosas con flujo con ardor vulvoginal con fetidez en el flujo muchas veces no son de causa infecciosa. Prácticamente la mitad de las vulvoginitis con las cuales puede venir la paciente a la consulta no son de causa infecciosa. pueden deberse a vulvoginitis alérgicas irritativas ya sea por jabones por protectores diarios hay muchas digamos factores que pueden producir ardor o prurito o flujo vaginal irritación y que muchas veces se las tiende a asociar todos en la misma en la misma bolsa y decir bueno te pica te ardes un flujo bueno es una candidiasis si hay una publicidad actualmente en la televisión donde una chica le habla a su ginecólogo y le dice no hoy tengo picasol y tengo flujo y uno piensa bueno ahora desde el momento que la revise le dice bueno a ver que tenés no no directamente le da una pastillita le dice tomate esto que vas a andar bien porque es una candidiasis bueno menos menos del 40% de las vulvoginitis este pruriginosas son debidas a cándidas y muchas veces tienen estos otros factores no infecciosos o bien algunas otras infecciones como la vaginosis citolítica la lactobacilosis que se comportan con cuadros clínicamente similares a una candidiasis vulvoginal y dentro de las que son infecciosas vamos a tratar de definir en esta charla y cómo hacer un buen diagnóstico y por supuesto un buen tratamiento a las más frecuentes que como citolicia son la vaginosis bacteriana la candidiasis vulvoginal y en menor medida la vaginitis aeróbica la lactobacilosis y la vaginosis citolítica no son verdaderas infecciones del tracto de interinferior sino que son cuadros por alteración en la morfología y en la función del lactobacilo que por supuesto no van a ser tratados en esta clase porque no corresponde cómo vamos a encarar el estudio de las infecciones del tracto genital inferior principalmente primero por la clínica un buen interrogatorio cuándo empezó esto si se asocia a una nueva pareja sexual si se asocia a algún hábito nuevo si apareció cuando cambió de marca de protector de jabón de jabón con el que lava la ropa es muy importante tener en cuenta los antecedentes de la paciente y el momento en que se inician los síntomas y por supuesto dentro de lo que es la clínica es la colocación del espéculo y ver las características macroscópicas que tiene ese flujo vaginal esto por supuesto de ninguna manera nos dice con certeza el agente etiológico pero por lo menos nos orienta hacia cuál puede llegar a ser la causa del digamos del flujo vaginal en el caso que sea una infección dentro de este primer nivel de complejidad en cuanto al diagnóstico también tenemos que realizar la medición del pH vaginal un pH vaginal nunca debe ser superior a 4.4 4.5 si está por arriba de eso tenemos que ver que hay una alteración en el mismo probablemente por un desplazamiento del lactobacilo como ocurre en la vaginosis bacteriana o en la vaginitis aeróbica también dentro de este primer nivel de complejidad no nos puede faltar en el consultorio hidróxido de potasio de 10% para hacer un test de aminas esto nos permite observar si hay anerobios que pueden estar liberando aminas volátiles en particular la trimetilamina con su característico olor a pescado podrido si estamos en presencia de una vaginosis bacteriana fíjense con qué herramientas muy fáciles podemos orientar al diagnóstico o sea los antecedentes la visualización macroscópica la medición del pH y la realización de una prueba de aminas un poquito más allá de esto o sea dentro de un segundo nivel de complejidad para el estudio de las infecciones de trastrointel inferior tenemos que realizar una microscopía en fresco y esto no es algo muy complejo sencillamente hay que hacerse el ojo así como los ginecólogos somos muy buenos haciéndonos el ojo en colposcopía también tendríamos que hacerla en microscopía porque después de lo que es el control ginecológico la segunda causa más frecuente de consulta es el flujo vaginal con lo cual no solamente hacer una buena colposcopía sino también hacer una muy buena microscopía nos puede ayudar a un buen diagnóstico en la gran mayoría de los pacientes que vienen a la consulta y la microscopía en fresco nos permite ver si hay una respuesta exclamatoria positiva si hay una alteración en la morfología de las células como ocurre con las cruceles en la vaquina cibacteriana si hay presencia de cándidas si hay presencia de gomonas todo esto nos ayuda muchísimo a terminar de definir cuál sería el agente etiológico del cuadro clínico con el que consulta la paciente también dentro de la microscopía no solamente la microscopía en fresco sino algunas extinciones como son el GRAM el GEMSA el Papa Nicolau también son útiles para darnos una orientación hacia cuál puede ser la causa del flujo vaginal y por supuesto hay un tercer nivel de complejidad que ya tendríamos que contar con un laboratorio de microbiología donde podríamos hacer cultivos métodos indirectos serología sin monofluorescencia pero en realidad si nosotros podemos hacer en el consultorio una buena visualización macroscópica interrogar bien a la paciente medir el pH hacer una prueba vitaminas y una buena microscopía en fresco seguramente la gran mayoría de las infecciones del trato genital inferior ya las vamos a tener diagnosticadas más aún aquellas que son endógenas la vaginosis bacteriana la candidiasis y la vaginitis aeróbica cuando nosotros realizamos este tipo de pruebas vamos a ver que las características de una secreción vaginal normal que se origina en el trasudado de la pared vaginal la vagina no tiene glándulas y en el moco cervical a partir de glándulas endocervicales es una secreción que es clara blanquecina inodora o por lo menos si tiene olor no es un olor desagradable con pequeños flóculos con un pH que siempre va a estar por debajo del 4.5 si nosotros le realizamos una prueba de aminas va a ser negativa aquí no va a haber anaerobios en una cantidad suficiente para que estén liberando aminas volátiles que produzcan un olor desagradable y en la microscopía vamos a ver células epiteliales planas o teorías por descamación que pueden ser superficiales intermedias parabasales dependiendo del momento del ciclo o de la edad de la paciente pero si con bordes enteros si no como ocurre con las cruces de la vaginosis bacteriana donde tenemos una lisis celular con una respuesta inflamatoria negativa esto es menos de 10 polimorfos nucleares por campo de 400 aumentos y por supuesto un claro predominio de flora vacilar de flora lactobacilar esta sería la característica que vamos a encontrar en una paciente que no posee una infección endógena ¿cómo vamos a diagnosticar entonces mediante estas herramientas la vaginosis bacteriana? en el caso de la vaginosis bacteriana la macroscopía que nosotros vamos a observar es un flujo que no va a tener flóculos no va a ser blanquecínico en flóculos como en la flora normal en la microbiota habitual sino que va a ser un flujo homogéneo adherente blanco o gris blanquecino con un pH siempre elevado este es el signo más sensible que tiene la vaginosis bacteriana como hay un desplazamiento de los lactobacilos no hay quien produzca ácido láctico y entonces lo primero que vamos a encontrar como signo más sensible es precisamente un pH elevado la prueba de aminas suele ser positiva hasta en un 80% de los casos por liberación de trimetilamina cuando colocamos una sustancia bien alcalina como es el hidróxido de potasio ese olor característico a pescado podrido y en la microscopía lo que vamos a observar como signo más específico son las cruces o células dianas células claves que son células que están modificadas alteradas lisadas por esta flora gam que se ven como pequeñas vilanecitas ahora vamos a ver fotografías por supuesto va a haber una desaparición o una clara disminución de los lactobacilos no va a haber lactobacilos sino va a haber flora cocoide o cocovacilar la respuesta inflamatoria va a ser negativa va a haber menos de 10 polimorfonucleares como en una microbiota virtual no se trata de una vaginitis es una vaginosis entonces no va a haber una evidencia de inflamación en cuanto a la presencia de polimorfonucleares y el cultivo en el caso de la vaginosis bacteriana no es necesario si nosotros tenemos la característica macroscópica de ese flujo con un pH elevado una prueba de amina positiva y la presencia de cruces el diagnóstico de vaginosis bacteriana ya está hecho muchas veces el test de aminas ya nos lo viene refiriendo la paciente porque la paciente refiere que cuando se higieniza con agua jabón o bien cuando menstrua o bien cuando mantiene relaciones sin profiláctico ya ella siente olor desagradable olor a pescado porque el agua porque la sangre porque el semen son de alguna manera sustancias que son más alcalinas que el flujo vaginal normal y ponen en evidencia la presencia de esas aminas volátiles y la paciente ya nos viene refiriendo que ante esas circunstancias hay olor desagradables este es el típico digamos aspecto macroscópico que tiene una vaginosis bacteriana bien bien homogéneo no hay grumos no hay flóculos y en la microscopía vamos a ver estas milanesitas que son círculos células epitiales planas que tienen los bordes desdibujados llenos de puntitos que son cocos cocos vacilos esfloragam y fíjense el fondo de esta diapositiva que no hay palitos como solemos observar con el electrovacilo sino que todos puntitos eso es bien bien característico de la vaginosis bacteriana a veces coexisten por supuesto crucell con células epitiales planas de aspecto normal pero en la vaginosis bacteriana generalmente lo que predominan son estas células que son las crucells acá tenemos con coloración de hielsa magrum de hielsa en realidad es esto me gusta a mí hacer magrum de hielsa para ver estas estructuras o con coloración de papanicolado también se pueden ver por eso el patólogo cuando nos informa el papanicolado nos puede informar la presencia de crucell no está bien que nos informe gardnerela como muchas veces vemos en los informes la coloración de papanicolado no puede hacer diagnóstico de género y especie no puede ser gardnerela vaginalis sino puede decir que hay crucells y la presencia de crucells en la coloración de papanicolado nos tiene que hacer pensar que hay una vaginosis y en consecuencia tratarla ¿y cómo la tratamos? bueno las herramientas que tenemos son el metronidazol que puede ser en forma sistémica o sea por vía oral o local la clindamicina que también puede ser por vía oral o local el tinidazol otro nitrimidazol hay algunas opciones más como las aminobenicilinas con inhibidor de beta-lactamasa pero son antibióticos de amplio espectro que no estarían de ninguna manera indicados en primera instancia para el tratamiento de una vaginosis bacteriana la ventaja de la clindamicina local como ya había mencionado Alicia en la charla anterior es de que precisamente por ser un fármaco que además de ser antimicrobiano es inmunomodulador y actúa sobre la biopelícula tendría un poco más de éxito no tanto en el tratamiento porque por ahí con el tinidazol también tenemos buen éxito sino lo que se suele ver en la práctica es con respecto a la recurrencia suele ser menos frecuente la recurrencia cuando utilizamos la clindamicina local muchas veces hay algunos microorganismos dentro de la flora GAM como la topuvium vaginae que ya son resistentes al metronidazol y que a partir de la persistencia de ellos después del tratamiento con el metronidazol vuelve a formarse una biopelícula de flora GAM y de esta manera se provoca la recurrencia de la vaginosis bacteriana ¿qué pasa con la candidacia pulvaginal? bueno aquí la paciente generalmente consulta con un cuadro de crurito ardor sensación de quemazón sobre todo con exacerbación en los 5 o 7 días previos a la menstruación ahora no todo crurito pulvaginal que se exacerba en el pedo muestro es una candidacia pulvaginal la lactobacilosis la vaginosis historínica me caso muchas veces de repetirlo es un cuadro muy similar clínicamente al de la candidacia pulvaginal así que por lo menos mínimamente hacer una microscopía para de alguna manera verificar que se encuentre la cándida y de alguna manera descartar también que no haya modificación en la morfología ¿sí? de los lactobacilos como la lactobacilosis o que no haya una citórisis como la vaginosis citolítica para realmente no estar tratando con antimicóticos cuadros que no son ¿sí? candidiasis pulvaginal es muy variable el flujo de la candidiasis habitualmente es cremoso espeso blanco blanco amarillento y en una de cada cuatro pacientes más o menos va a tener grumo grueso tipo queso codish ¿sí? cuando se presenta así en una paciente con una clínica de candidiasis y con este una mucosa eritematosa y bueno realmente es bastante orientativa de cualquier manera siempre es bueno hacer una microscopía el pH habitualmente es el pH normal pero puede estar alterado la prueba de aminas es negativa aquí no tenemos anerobios que produzcan aminas volátiles y en la microscopía la presencia de blastoporos o de pseudodifas o de suifas tabicadas nos va a dar una idea ¿sí? de que estamos en presencia de una candidiasis fibra vaginal sepan que la microscopía en fresco va a depender de muchos factores entre ellos el inóculo la experiencia del observador bla 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 tiene una sensibilidad de un 85% la microscopía y el cultivo en el caso de la candidiasis serviría para por un lado tipificar la especie y hacer un antimicograma en el caso de que tengamos una cándida no albicans o que tengamos una cándida resistente y ver realmente a qué es sensible las candidiasis recurrentes siempre conviene cultivarla edificarla y ver la resistencia a veces las candidiasis pueden ser como en este caso muy 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 marcadas con eritemas muy importantes con lesiones por rascado el flujo con grumos gruesos amarillos o blanco amarillento es lo que uno esperaría encontrar en una cándida así bien educada no es lo que se da más a menudo como repito lo más a menudo es que se dé cremoso espeso y en la visualización en fresco es muy fácil de observar este tipo de estructuras las famosas cedoifas o ifas tabicadas fíjense que están todas separadas por tabique los plastoporos también los podemos observar ahí redonditos cuando ustedes toman la muestra con el hisopo del grumo generalmente ahí hay mucha cantidad de pseudoifas si tienen una paciente que tenga grumo grueso tómenlo de ahí la muestra para observarla en la meteorología en fresco y ahí se pueden ver precisamente estas aglomeraciones de pseudoifas de cándida bien características a veces a veces algunas cándidas no albicas no forman pseudoifas solamente vamos a tener estos plastoporos y vamos a ver estas estructuras redonditas con forma circular o de 8 elastoporo con el brotecito que también son bastante características de la candidiasis esta es una hermosa fotografía que hicimos con Alicia en la facultad de El Salvador donde vamos a ver que hay una enorme cantidad de colonias de cándidas que desarrollaron en esta placa bueno así es como se ven cuando se las siembra y como las tratamos las candidiasis no complicadas tenemos enorme abanico de posibilidades tanto orales que con azol que con azol que con azol como locales dentro de los orales obviamente no los podemos utilizar en el embarazo siempre preferimos por supuesto el tratamiento local en las pacientes embarazadas y muchas pacientes también prefieren el tratamiento local utilizas el trotremazol el dioponazol el dioponazol el dioponazol ya sea solo en dosis de 400 miligramos o asociado a clindamicina por lo que había ya explicado Alicia en la charla anterior miconazol nistatina desgraciadamente la única nistatina que había sola como monodroga en el mercado salió hace más o menos un año de circulación con lo cual ya no la tenemos más la verdad que si algún laboratorio se pusieran las pilas para fabricar nistatina como monodroga también estaría muy interesante porque viene agarrada de un grupito de otro farmacom metrutinazol de exametasona bla 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 en realidad nosotros tenemos que ir directamente al tratamiento del microorganismo o bien como decía Alicia elegir una combinación inteligente pero no poner 10 billones de cosas en un ovulito que en realidad después terminan no sirviendo mucho para nada si bueno tenemos todas estas herramientas para el tratamiento de una candidiasis no complicada después si quieren al final podemos ver conversar que hacemos con la candidiasis recurrente y finalmente con la vaginitis aeróbica esta es una vaginitis generalmente que produce irritación prurito con un flujo amarillento de características como purulentas si asociadas habitualmente a algunas bacterias como cocos positivos estáfilos el electrococo particularmente el SGB si incluso algunas bacterias de la flora entérica como escherichia coli frepsiela enterobacter también pueden estar relacionadas con la vaginitis aeróbica si en este caso la paciente es una paciente sintomática es una vaginitis a diferencia de la vaginosis va a haber respuesta inflamatoria si hay un desplazamiento también del lactobacilo con colonización de estas otras bacterias si por lo tanto vamos a tener un pH que va a estar elevado un test de aminas que puede ser o no positivo dependiendo si hay también asociadas bacterias anaerobias recordemos que cuando se desplaza el lactobacilo además de aparecer una vaginitis aeróbica puede aparecer también microorganismos de la flora gam y la asociación de vaginitis aeróbica con vaginosis bacteriana es muy frecuente va a haber entonces en la microscopía ausencia de flora lactobacilar va a haber una respuesta como dijimos inflamatoria positiva más de 10 polimorfos nucleares por campo de 400 aumentos y lo que vamos a observar también son células parabasales esas células redonditas con un núcleo grande con una relación núcleo-citoplasma disminuida que son características en la vaginitis aeróbica si nosotros cultivamos bueno la más de las veces vamos a ver cocos granpositivos o microorganismos de la flora entérica como habíamos dicho esta es una típica fotografía fresco de una vaginitis aeróbica donde estas células no sé si me han ahí está el gursón estas células redonditas que son células parabasales y característicamente las vemos en las pacientes ponderopáusicas incluso en las puerperes recientes donde hay bajos niveles de estrógenos y donde vamos a ver descamación de las células parabasales en la vaginitis atrófica también vamos a ver este tipo de cuadro a veces es muy difícil distinguir en la paciente perimenopáusica lo que es una vaginitis atrófica de una vaginitis aeróbica hay que tener muy en cuenta eso siempre acá con coloración de GEMSA vamos a ver todas estas estructuras acá que son polimorfos nucleares neutrófilos hay más de 10 por campo claramente en este campo hay mucho más de 10 polimorfos nucleares y células bueno o intermedias o parabasales como se observa en la fotografía esta fotografía que me la pasó Alicia que es una coloración de GRAN donde vamos a ver COCO GRAN positivos algunas cadenas pueden ser estretococo agalactiae y cuál es el tratamiento el tratamiento ideal de la vaginitis aeróbica no está muy bien determinado hay un componente inflamatorio hay un componente de células parabasales entonces algunos autores hablan de que además un antimicrobiano muchas veces tendríamos que dar algún antiinflamatorio si algún corticoide e incluso la utilización de estrógenos de entrada lo que solemos utilizar en el consultor de infecciones en el hospital pena es la clindamicina local porque actúa sobre los COCO GRAN positivos que son los que principalmente están formando parte de esta vaginitis aeróbica y aparte por su efecto inmunomodulador y como dijo Alicia por su acción sobre las biopedículas con lo cual la clindamicina en dosis de 100 miligramos en óvulos durante 7 noches es el tratamiento de primera lección que utilizamos en la vaginitis aeróbica otros autores también han mencionado la combinación de amucicidina ácido clavulánico cuando tenemos enterobacterias productoras de beta-lactamasas también ahí colonizando la vagina pueden llegar a ser útil algunas otras formas como canamicina local también se ha descrito como posible terapéutica el uso de probióticos que alguna vez también se sugirió como para tirar lactobacilos y reemplazar a esa flora endógena pero que se está comportando como patógena no ha sido realmente muy útil ni en la vaginitis aeróbica ni en la vaginosis bacteriana tengamos en cuenta que la biocomunidad de lactobacilos que está presente en una vagina sana no está formada por una sola especie de lactobacilos sino que generalmente hay varias especies de lactobacilos acidófilus casaegras nosus gripatus y los óvulos que tienen lactobacilos y que pretenden recolonizar una vagina con lactobacilos tienen una sola especie de lactobacilos que encima tienen que salir a competir con los lactobacilos locales con lo cual habitualmente los lactobacilos que son tan útiles los probióticos tan útiles en lo que sería el tratamiento a nivel intestinal de las bacteriosis intestinales a nivel vaginal no se ha visto realmente que hayan sido muy útiles ni que hablar de las aberraciones de mandar a colocarse yogur y esas cosas que he visto más de una vez los lactobacilos de la teta de la vaca no son los lactobacilos de la vagina de la mujer no le manden a ponerse yogur en la vagina a nadie porque generalmente eso no tiene buena respuesta terapéutica muchas veces estos cuadros al ser cuadros endógenos producidos por microorganismos locales así como aparecieron así se pueden ir solos también o sea muchas veces la vaginosis bacteriana o la pirítesis aeróbica por ahí menos frecuente la cándida pero también suelen revertir solo y de alguna manera volver a la microbiota habitual tengan en cuenta que tiene que ver mucho también con el sistema inmune de la paciente y sobre todo con diferentes factores como el estrés el cansancio que hacen que muchas veces la paciente se manifieste a ese nivel generalmente no en un episodio de candidiasis simple pero en la paciente con candidiasis recurrente tenemos que ver mucho también ese tipo de cosas porque generalmente se da en pacientes que están muy sobre exigidas muy estresadas y más de una vez tenemos que hacerle bajar los decibeles más allá del tratamiento antimicrobiano que vamos a ofrecerle porque bueno si no no va a andar bueno seguramente quedaron 20.000 millones de dudas así que bueno ahora todas las preguntas que se quieran hacer con Alicia seguramente vamos a estar respondiendo bueno muchas gracias doctor Orsinín por su presentación la verdad que estuvo excelente tenemos más de 340 personas conectadas en este momento un viernes a la noche hay gente de todos lados de Bolivia de Venezuela tenemos algún colega que comentó que estaba desde Rusia así que bueno también estamos recibiendo preguntas si quieren pueden aprovechar para hacerlas en este momento vamos a comenzar leyendo algunas antes de que me olvide también que agradecemos al laboratorio Raffo una vez más bueno ahora vamos con alguna de las preguntitas a ver hay una pregunta que dice si la persistencia o la recurrencia de las infecciones candidiasicas podría estar asociada a la presencia de biopelículas y exopolímeros sí netamente justamente en las en las candidias y recurrentes puede estar asociada a ver no es matemático como en biología no hay nada matemático pero sí puede estar asociado a la presencia de biopelículas y sobre todo si se trata de especies no albíscas de cándida que forman biopelículas mucho más robustas puede estar asociada pero Adrián ya comentó que muchas de estas pacientes son pacientes estresadas el nivel de estrés cuando es muy grande facilita la recurrencia de las infecciones además la inmunología no nos olvidemos que también muchas de estas patologías que son endógenas realmente pueden estar ligadas a fenómenos inmunológicos pero sí la biopelícula está postulada por digamos se va a llevar el premio en lo que son las infecciones crónicas o las infecciones persistentes no solamente en vagina sino en otras patologías como pueden ser las asociadas a prótesis por ejemplo que no se pueden tratar y que muchas veces amerita la extracción de esa prótesis con todos los riesgos que implica bueno pues precisamente por la formación de biopelículas muy bien muchas gracias por la respuesta doctora bueno otra de las preguntas es entonces ¿cuál sería un tratamiento inteligente? bueno el tratamiento inteligente nosotros lo llamamos a una asociación que sea compatible con la con la actividad sobre las biopelículas es decir utilizar un antimicrobiano que sea inmunomodulador pensé supongamos que existiera de hecho no hay de hecho no hay que existiera un antimicótico con una verdadera capacidad inmunomoduladora que de esa manera a lo mejor a lo mejor digo podría penetrar dentro de la biopelícula en el caso de los antimicóticos con respecto a los antibacterianos existen antibióticos digamos inmunomoduladores y con capacidad de penetrar la clindamicina es uno de ellos las tetraciclinas son otros las fluoroquinolonas son otros pero ¿qué es lo que pasa? yo necesito que ese antibiótico en este caso podría ser la clinda que tenga capacidad de entrar o de destruir el exopolímero y cuando entra que sea capaz de destruir a lo que está dentro como lo que está dentro en el caso de una biopelícula de cándida es una cándida obviamente la clindamicina lo que puede hacer es sacar el exopolímero pero no va a poder actuar sobre la cándida entonces lo que le tengo que hacer es agregar un antimicótico por eso llamamos combinaciones inteligentes es decir el uso de algo que pueda modular o facilitar la digamos la disolución o la dispersión del exopolímero y al mismo tiempo que haya otra molécula capaz de actuar sobre cándida en el caso de una vaginitis por cándida de una cándida según lo vaginal en el caso de una digamos vaginosis donde puede haber una combinación con cándida pero hablemos de una vaginosis bacteriana común bueno ahí la clindamicina ya lo mostró es uno de los antimicrobianos ideales para el manejo de la de la vaginosis porque además de actuar sobre el exopolímero de los microorganismos que están conformando esa biopelícula tiene actividad per se sobre bacterias anerobias etcétera en ese caso la clindamicina solo pero si yo estoy pensando en algo que tenga que actuar sobre sobre cándida y el exopolímero bueno ahí pienso en la combinación inteligente es eso lo que lo que a nosotros nos llegó a estudiar precisamente la combinación clindamicina ketoconazol precisamente conociendo cómo se forman o cómo se producen o se o se desarrollan las biopelículas de cándida es decir por un lado tenemos la cándida desarrollándose y por otro lado la producción de su exopolímero entonces cómo hago para juntar las dos cosas tengo que sacar el exopolímero para actuar sobre la cándida eso es lo que nos llevó a estudiar distintas combinaciones de antibióticos con antimicóticos porque estudiamos el metronigazol con el miconazol estudiamos esas combinaciones pero bueno no nos dieron resultado porque el metronigazol que es excelente para el manejo de bacterias anerobias no puede penetrar dentro de las biopelículas ni tiene actividad inmunomoduladora una cosa más agrego cuando vos hablas del tratamiento inteligente en realidad lo más inteligente es saber que estamos tratando el problema de la mayoría de las fallas terapéuticas es que como no se estudia correctamente a la paciente se le ofrece un tratamiento empírico que muchas veces es desacertado entonces es muy frecuente que venga a la consulta pacientes que tienen una bolsa enorme con cajitas de todos los antimicrobianos que les fueron siendo indicados a lo largo de un año dos años tres años y cuando uno le pregunta bueno pero ¿y qué tenías? ¿por qué te dieron esto? y a mí me dijeron que tenía hongos o a mí me dijeron que tenía no sé le dieron tratamiento a mi marido le dieron tratamiento a no sé a mis hijos pero ¿cuándo te estudiaron? no, no me estudiaron nunca entonces realmente para ofrecerle un tratamiento inteligente tenemos que saber qué tiene la paciente si no estudiamos a la paciente muy poco vamos a poder lograr en cuanto a una verdadera efectividad terapéutica Adrián a veces te pueden decir como me pasa también y te pasa a vos que bueno pero yo no nunca me mandaron a hacer un estudio y además a lo mejor y esto lo digo con todo respeto muchas veces el ginecólogo ni siquiera a veces pone un espéculo para estudiar a la paciente o no hace una anamnesis correcta y por teléfono también muchas veces le dice que se coloque tal cosa o yo tengo tal cosa en mi casa entonces bueno usalo es terrible eso porque las pacientes vienen con una bolsa a mi me ha pasado que vienen con una bolsita llena de cajitas tubitos cremitas que le han dado a través del tiempo ¿no? entonces y que no han podido resolver el problema eso es lo que es muy importante por lo menos tener lo que lo que vos mencionaste muy bien la aproximación diagnóstica por lo menos ¿eh? con una que es de aminas y con una tomar el pH y además con una buena anamnesis si se dispone de un microscopio en el consultorio excelente pero para aquellos que no disponen de un microscopio bueno tomar el pH y la prueba de amina se puede hacer perfectamente y con eso tenemos una orientación por lo menos ¿eh? no hay ninguna vaginosis bacteriana con un pH menor de digamos un pH normal no vamos a tener ninguna vaginosis con un pH de 3 o de 3.5 eso nunca entonces es orientador por lo menos bueno un poco sobre esto había algunas preguntas con respecto a si se puede solicitar junto con el cultivo de flujo algún examen en fresco del flujo vaginal y por otro lado si está recomendado de rutina hacer fungigrama a todas las pacientes ¿el examen en fresco lo debería hacer el laboratorio? eso es lo que iba a contestar eso entra dentro del estudio normal o habitual de cualquier muestra clínica así como se estudia un sedimento de orina cuando uno hace un urocultivo la persona que hace el urocultivo nunca va a dejar de hacer el estudio del sedimento bueno en el flujo vaginal el examen en fresco es mandatorio el examen en fresco y por coloración si va a un laboratorio ¿no? distinto es si lo tiene que hacer en su consultorio o hará un examen en fresco si no puede hacer una coloración en situ pero por lo menos un examen en fresco ahora los laboratorios si lo tienen que hacer de rutina perfecto muy bien bueno hay unas preguntas respecto a si habría algún beneficio con el ayuno intermitente para este tipo de pacientes perdón ayuno intermitente si tal cual ayuno intermitente con respecto a los cambios en la inmunidad para este tipo de pacientes yo no tengo ninguna experiencia yo creo que la persona que hace ayuno intermitente va a tener hambre nomás pero bueno es la única consecuencia del ayuno intermitente hambre si no yo hay algunos regímenes en este momento que se están recomendando con ayuno intermitente pero para adelgazar ese tipo de cosas yo la llamo la mitología de la medicina es un poco mítico a veces ojalá dispusieramos de inmunomoduladores concretos correctos que tuvieran una actividad muy específica que tuviéramos inclusive antimicóticos o antibacterianos que actuaran exclusivamente sobre los quorum sensing que son esas moléculas que digamos que se intercambian los microorganismos dentro de las biopelículas bueno nosotros estamos trabajando algo con el xilitol que tiene alguna actividad sobre los quorum sensing eso lo hemos visto pero bueno todo eso tiene que ser todavía comprobado más estudiado hemos visto la actividad del xilitol si sobre quorum sensing o hemos visto por lo menos una actividad sobre la dispersión de las biopelículas pero bueno eso habría que asociarlo a lo mejor a un antimicótico en fin todavía eso está creo que en investigación con respecto a la alimentación hay muchos videitos en youtube pero obviamente ofrecidos por no personas que tienen un conocimiento científico sino nada como subiría mi mamá o mi papá en una noche borrachera donde dice bueno los 10 alimentos que debo eliminar para no tener cantidad y los 20 alimentos que debo eliminar para no enjecer claro pero eso es todo nada no tiene ningún sustento científico no hay que estar dándole ningún tipo de importancia a ese tipo de cosas la alimentación no tiene nada que ver con la candidacia ni con la candidacia recurrente incluso en aquellas pacientes diabéticas si están compensadas o sea si no tienen si están bien medicadas si no están descompensadas no tienen por qué tener mayor prevalencia de calidad cipulovaginal si por supuesto diabéticas descompensadas es otra cosa pero la alimentación no tendría por qué tener ningún tipo de repercusión en cuanto a este tipo de infecciones endócrita bueno muy bien perfecto hay otra pregunta respecto a si el cloruro de cual y no se lo recomienda para el tratamiento de vaginosis bacteriana o cualquier tipo de infección vaginal no no tengo ningún tipo de experiencia no sé vos Adrián ni lo recomendaría tampoco muy bien bueno vamos a ver estamos esperando más preguntas bueno hay alguna respecto al tratamiento de la candidiasis recurrente cuál es lo más recomendado o para los diferentes tipos de candidiasis si es por candida tropicalis si el tratamiento sería el mismo que para candida albicans que nos pueden responder sobre mira a ver candida de abrata es la que posiblemente resistente a los triazoles es muy sencilla la 5-fluocitocina pero bueno a veces administrado en forma local puede los triazoles pueden de alguna manera tener actividad se pueden combinar o bien recurrir a otro antimicótico el uso de ácido bórico que yo he visto acá algunas preguntas en el chat se puede utilizar algunos dicen que el ácido bórico puede actuar que la mujer embarazada por ejemplo puede tener efectos del estereo sobre el bebé el ácido bórico tiene efectos digamos indeseables pero cuando el paciente o la paciente está sometida durante largo tiempo tiempo prolongado en forma permanente al ácido bórico pero el uso de óvulos de ácido bórico durante un tiempo limitado que es mínimo siete días de pronto puede digamos no va a influir en la mujer embarazada por otro lado en mi actividad yo prefiero no utilizar absolutamente nada durante los tres primeros meses del embarazo que es el momento de la organogénesis pero bueno pero el ácido bórico puede ser útil no sé Adrián vos la experiencia que tenés con el ácido bórico el cándido la plata por ejemplo sí lo que pasa es que yo no mando a hacer los óvulos de ácido bórico que le salen demasiado onerosos a la paciente de repente se le puede hacer comprar los sobrecitos de borato de sodio mezclar una cucharadita en un vaso de agua tímida y hacer lavado con una jeringuita incluso en la parte externa porque realmente sale en fortuna hacer preparados magistrales de óvulos de ácido bórico y no tiene mucho más efecto que el hecho de comprarse el sobrecito diluirlo en agua y hacer lavados y sí es muy útil en cuanto a sobre todo a la sintomatología porque en realidad la cándida sabemos que es parte de la microbiota normal encontrar cándida o que haya una cándida presente no es un problema nunca jamás importante que la paciente no tenga sintomatología ¿no? y en cuanto a la sintomatología con el ácido bórico con los lavados con ácido bórico con ácido bórico con ácido de sodio la verdad sí es muy muy útil para la sintomatología otra cosa que puede ser también útil cuando tienen esa sintomatología derivada del enrojecimiento o sea del eritema que muchas veces se agrieta inclusive es el uso de antihistamínicos a vida cuenta la patogénesis que tiene cándida en realidad estimula los mastocitos y libera histamina entonces esa histamina es lo que provoca la gran irritación el gran eritema que experimentan muchas pacientes que es lo que les da la gran incomodidad y a veces con el uso de un antihistamínico de baja dosis durante días por medio por ejemplo y por la noche mejora o calma digamos alivia la sintomatología ¿no? bueno son son anchuvantes a un tratamiento específico bueno muy bien otra pregunta que un poco fue respondida en la charla ya pero como para reforzar respecto a la experiencia con la utilización de óvulos de lactobacillus en las vaginosis anaerobias bueno ya Adrián lo contestó y así como yo soy una digamos pro probióticos para el manejo intestinal porque ahí sí pueden tener éxito en vagina no digamos no me no me parece que sean tan útiles y al mismo tiempo hay algunas experiencias que hemos hecho con probióticos utilizando los lactobacillus de origen vaginal y los lactobacillus netamente probióticos frente a estretococo a galactiae ¿no? hay un óvulo por ejemplo con probiótico a una paciente que tiene estretococcus a galactiae estretococcus a galactiae lo que hace es incrementar la producción de hemolicina que es una digamos es una citolicina que si la mujer está embarazada lo único que va a hacer esa citolicina va a ser poros moleculares en la membrana amniótica y va a facilitar el ascenso de los microorganismos a la cavidad entonces es riesgoso en una mujer embarazada en una mujer no embarazada yo siempre digo una palabrita ni ni bueno ni malo ni bueno ni malo no le va a hacer daño pero Adrián lo explicó muy bien los lactobacillus no forman no son de una sola especie los que están en vagina son de múltiples especies tenemos el tripatu gasei dinar que son los principales y bueno habría que ver cómo se comportan y todo lo que es la la rivalidad que pueden tener estos estos lactobacillus con otros microorganismos y además la rivalidad en cuanto a si va a tener dos tiempos como en el fútbol ¿no? que va a tener los dos tiempos o simplemente va a poder jugar media hora ¿no es cierto? porque hay muchos lactobacillus que sí pueden quedar un ratito y después eliminarse sobre todo con la secreción mucosa habría que estar colocándolos en forma continua distinto es en el intestino porque se ingieren ¿no es cierto? se administran por vía oral y eso sí que puede estar en forma continua digamos pasando al intestino esos serían mecanismos muy complejos yo creo que uno puede decir un i por ahora los probióticos los prebióticos en vagina distinto es en el intestino perfecto muchas gracias doctora bueno hay algunas preguntas respecto a ¿qué se sabe de depilación láser y su relación con las infecciones? a ver Adrián ¿querés contestar? no en realidad yo no tengo mayor incidencia es más hoy por hoy es difícil encontrar una paciente que no está depilada prácticamente no existe eso en el consultorio de ginecolombia no yo no encuentro una relación realmente sí diferentes son de vulvitis que puede llegar a haber pero no no infecciosa o sea no tengo mayor mayor incidencia en eso salvo que tenga que se haya depilado en forma brusca por así decirlo y dan una lesión y entonces si se va a producir lesiones en la piel en la zona pública bueno lógicamente puede haber ese tipo de cosas son lesiones físicas que pueden llegar a producir irritación incluso irritación por tiempo bastante prolongado ahora de ahí a que eso que está afectando la piel de la vulva provoque algún tipo de alteración en la microbiota a nivel vaginal yo no vi que hubiera más coincidencia perfecto muchas gracias bueno después hay algunas otras preguntas que también han sido más o menos respondidas por ahora pero vamos a hacer una que es respecto al uso de ácido acético vaginal y bicarbonato de sodio como modificadores del pH y si esto mejoraría algo que terrible yo no haría nada de eso no el bicarbonato el bicarbonato en las el lactobacilosis o en la vaginosis citolítica lo he lavado con bicarbonato con lavado no aplicarlo directamente un poco para elevar un poco el pH y disminuir el ardor que conlleva la producción sobreaugmentada del ácido láctico por parte del lactobacilo que están modificados en su función o en su morfología pero antes de indicar un lavado con bicarbonato primero hay que hacer el diagnóstico de lactobacilosis no hay que cualquier prurito no anduvo con un endemicótico bueno vamos a tirarle un bicarbonato de sodio que es algo que también se ve muy a menudo y a ver si con esta la pegamos no hay que ver si realmente tiene una indicación porque tenga un pH excesivamente ácido asociado como dijimos un cuadro de vaginosis citolítica de lactobacilosis otras veces lo que se ha hecho en el caso de vaginosis es intentar colocar agua oxigenada ¿no es cierto? tampones con agua oxigenada por ejemplo bueno así también han quedado vaginas lastimadas ¿no es cierto? porque se coloca el tampón no se mide el tiempo además es algo momentáneo nada más es decir ¿por qué el agua oxigenada? para suplir el agua oxigenada que no produce al haber ausencia de lactobacilos que son los productores de agua oxigenada y otros cocos positivos que también producen bueno entonces se quiere suplir el agua oxigenada como un método para eliminar a los otros microorganismos bueno así han aparecido vaginas muy lastimadas muy lesionadas inclusive con lesiones severas porque usan la agua oxigenada como peróxido lo que haría es actuar sobre algunas bacterias catalasa negativas como la garnerela pero por ahí no sobre todo los componentes de la flora no lógico es simplemente querer suplir lo que el contenido vaginal no tiene que es el agua oxigenada producto de los microorganismos pero bueno no se puede poner cualquier cosa o hacer cualquier cosa lo mismo que los óvulos polifarmacia eso que uno ve que tienen de todo no me refiero a ninguno particular pero cuando me traen las cosas a veces yo digo pero esto es o tomar por vigorar el combinado a ver si lo tomo por vigorar no por eso lo que hablábamos y creo que en eso coincidimos lo de la utilizar cosas inteligentes y en forma inteligente diagnóstico por lo menos presuntivo un diagnóstico de aproximación y luego utilizar aquello que realmente sirva no cualquier cosa esto es por lo menos la experiencia que uno tiene y los trabajos que hemos hecho no solamente el a mí me va bien el a mí me va bien no sirve hay que comprobarlo bueno por último hay una pregunta respecto a los inmunomoduladores la opinión que tienen acerca de ellos en el uso para las candidiasis recurrentes ¿qué inmunomodulador? acá pusieron tipo un nombre comercial inespecine o algo así parece que inespecine de viola sí no yo personalmente no usaría así directamente un inmunomodulador particularmente no sé vos Adrián además no tengo experiencia yo lo uso en infecciones virales recurrentes pero virales sí en virales en virales en virales en virales recurrentes lo he utilizado no en candidiasis no por eso virales es otro tema porque ahí está el interferón hay otro tema tal cual sí 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 en infecciones virales tal tres tres noches tres noches no se toma tres noches se toma y eso ayudaría en el recurrente más allá por supuesto del tratamiento supresivo con aciclovir pero después en candidiasis no y eso es simplemente para alargar el tiempo de presentación de la recurrencia claro porque de todas maneras el tratamiento no solamente sí sigue siendo el antiviral es el antiviral bueno creo que nos están quedando más o menos todas las preguntas respondidas algunos han han sido respondidas a lo largo de la charla así que les agradecemos a todos por su participación los voy a dejar con el doctor Héctor Scarabonanti para el cierre de esta charla gracias entonces bueno le quería decir aparte que si le quedara una pregunta la pueden mandar si le va a preguntar quería antes de terminar hacer dos recordadores uno al doctor Jaquín ¿cierto? Alejandro Jaquín que fue el que generó los movilinares de Fasbo año pasado cuando estábamos medio sorprendentados que la pandemia nos había anunciado en el Congreso y tuvo una gran responsabilidad él en que después de Moacraica hayamos llegado con éxito al final a su memoria y también recordar a la doctora Valeria Singolani que bueno es la que ha visto más destacar porque ha tenido un problema familiar y que por eso no ha estado pero también es la que trabaja nuevamente para que agradecerle a la doctora Farinetti a la doctora Cine y a Cecilia que han hecho realmente una excelente labor y bueno en nombre de Fasbo están los que continúen nos miran en la página continúen con los cursos y que bueno ya les avisaremos de los webinar muchas gracias a todos chau adiós